Rector, tras haber visto el estado en el que se encuentra el CESO ZICO, ¿cómo podría intervenir en esto la Universidad Tomás Frías? Muy buenos días, bueno en realidad nosotros siempre hemos estado preocupados de esto, tanto la carrera de geología, la carrera de minas, en sus dos facultades cada una, y desde luego topografía. Vamos a involucrar también en geología, medio ambiente. En consecuencia nosotros vamos a apoyar en el estudio técnico, en lo que sabemos hacer con nuestros profesionales, y vamos a tener el Comité Cívico y todo el pueblo potosino, tiene ese apoyo técnico, porque la universidad va a hacer eso, incluso de llegar a cualquier otra situación, desde luego tenemos el apoyo económico y financiero, y el apoyo jurídico, vale decir que vamos a hacer nomás el equipo multidisciplinario, de acuerdo a las circunstancias, pero por lo explicado, por lo que uno más o menos se da cuenta, en el común denominador de la gente, el primer ataque que hay que hacer es técnico, y tener toda la información y diagnóstico, para efectivamente preservar y precautelar el patrimonio histórico del pueblo potosino, y que entienda Bolivia que también es el patrimonio de los bolivianos, no en vano estamos hasta en el escudo nacional, en consecuencia tenemos que defender desde varios aristas, lo que es la historia rica de esta tierra, y lo que es el cerro de Potosí.